Una sola muestra de SCP-059 se encuentra en el sitio 11B, dentro de una caja blindada de grado Z, compuesta de uranio empobrecido, tantalio, estaño, acero, cobre y aluminio. Alrededor de la caja de la contención de SCP-059 hay un área sellada de 7 metros por 7 metros por 7 metros, puesta como una zona de riesgo biológico de nivel 4 y rodeada por 3 centímetros de blindaje de plomo. Esta área debe rociarse diariamente con una solución de isotiocianato de metilo para prevenir el crecimiento excesivo de SCP-059-1. Se advierte al personal que ingrese a un área afectada por SCP-059 que use la protección adecuada contra riesgos biológicos, así como protección contra radiación tipo K-59B. No debe permanecer en el área más de 15 minutos, ya que la protección contra la radiación es parcialmente efectivo. Las infestaciones de SCP-059-1 encontradas en la naturaleza deben ser contenidas, eliminando el espécimen de SCP-059 responsable e incinerando todos los SCP-059-1 observados. Las grandes infestaciones subterráneas se neutralizan mejor con explosivos de aire y combustible. No se necesitan muestras adicionales de SCP-059 para la experimentación y deben transportarse al sitio 11-B para su incineración por arco de plasma a 10.000 grados Kelvin. SCP-059 es un mineral radioactivo de origen desconocido, superficialmente parecido a la Xilita. Se cree que un componente de SCP-059 se origina en un universo alternativo, el cual es responsable de sus propiedades anómalas. Además de la radiación alfa, beta y gamma, los especímenes de SCP-059 producen un tipo de radiación desconocido, aparentemente único para el objeto, designado tentativamente como radiación delta. La radiación delta está acompañada por la radiación de Cherenkov, visible como un resplandor azul. La radiación delta solo está contenida parcialmente por el blindaje estándar contra la radiación. Los mejores resultados se han obtenido utilizando blindaje laminado Graded Z, con una capacidad adicional de metal superdenso. Esto reduce el alcance efectivo de la radiación delta de aproximadamente 20 metros a 6 metros. Cuando algún área se expone a la radiación delta durante más de 15 minutos, una especie desconocida de hongo, designado como SCP-059-1, comienza a crecer en cualquier superficie expuesta. Este hongo no requiere de ninguna nutrición estándar, pero morirá dentro de las 24 horas posteriores a la eliminación de la fuente de radiación delta. SCP-059-1 es en sí mismo radioactivo, pero no emite radiación delta. Sin embargo, si una masa crítica de SCP-059-1 se le permite que crezca, la radiación delta de una fuente desconocida que no sea SCP-059 aparecerá en el área, apoyando aún más el crecimiento de SCP-059-1. En 18 horas, la masa infectada se volverá transparente y desaparecerá, presumiblemente, en el universo que es la fuente de radiación delta. El proceso se repetirá con SCP-059-1, infectando material nuevo. SCP-059-1 infestará tanto a seres vivos como a objetos inanimados. Los seres humanos y animales infectados con SCP-059-1 se vuelven inmunes a los efectos de la radiación ionizante, pero se fusionan progresivamente con SCP-059-1. Y finalmente, todos los tejidos son reemplazados por el crecimiento de hongos. Aunque generalmente no son violentos, intentarán exponer a las personas a SCP-059. Las infecciones por SCP-059-1 no parecen ser directamente contagiosas, sino que solo se propagan por contacto con la radiación delta. Sin embargo, la exposición a largo plazo a SCP-059-1 no se ha aprobado adecuadamente para descartar su consideración de riesgo biológico. Los individuos infectados que aún son capaces de comunicarse describen haber visto un mundo completamente cubierto por SCP-059-1, donde gran parte de la superficie está compuesta por SCP-059. No está claro si se trata de una alucinación o una vista de la fuente de SCP-059. Los infectados generalmente están complacidos con su condición y a menudo refieren a estar en la luz azul del cielo. La mayoría de los fungicidas afectan a SCP-059-1, pero crecerá nuevamente mientras SCP-059 esté presente. La infección por SCP-059-1 en etapa temprana en humanos puede tratarse con grise o fulpina. Sin embargo, el tratamiento tiene un 90% de probabilidades de provocar la muerte a base de envenenamiento por radiación. Los individuos tratados pierden su inmunidad a la radiación y habrán absorbido una dosis letal pretratamiento. No se debe intentar el tratamiento en etapa tardía, ya que demasiado tejido se convertiría en SCP-059-1. Los resultados de tratamientos fallidos deben mantenerse fuera del alcance de SCP-059, de lo contrario. Se han descubierto especímenes de SCP-059 en ocho ubicaciones subterráneas diferentes en un rango de 5.000 kilómetros. No ha surgido ningún patrón para su apariencia. Los especímenes varían de 1 a 10 kilogramos de tamaño y no forman parte de las formaciones rocosas normales en las áreas donde se han encontrado. El doctor ha registrado y analizado los patrones de radiación emitidos por la colonia contenida de SCP-059-1 y cree que SCP-059-1 podría poseer inteligencia e intentaría comunicarse a través de emisiones controladas de radiación. Los intentos iniciales de analizar este lenguaje revelan La arboleda que contiene A-SCP-060 está actualmente contenida en una serie de invernaderos construidos, especialmente en el sitio satélite 66060. Las muestras deben podarse con regularidad para mantener un tamaño manejable. El personal tiene prohibido fumar en un radio de 5 kilómetros del sitio satélite 66060. El personal debe abstenerse de traer encendedores, fósforos, pistolas Taser o cualquier otra herramienta fácilmente capaz de iniciar un incendio en el sitio satélite 66060. Los especímenes de SCP-060 deben regarse dos veces al día y revisarse semanalmente para detectar plantas muertas y árboles jóvenes. La materia muerta y los árboles jóvenes deben podarse, triturarse y compostarse adecuadamente en la instalación del sitio, luego deberán ser devueltos a la cámara de contención de SCP-060. Los fragmentos de SCP-060 no se pueden mover fuera del sitio por ningún motivo, sin permiso explícito, por escrito, de dos o más miembros, por el personal de nivel 4. En caso de una infracción por parte de SCP-060-Alfa, el personal debe ingresar al modo de bloqueo y activar los sistemas de extinción de incendios en el sitio. Se han instalado sistemas redundantes de extinción de incendios en todo el sitio, incluidos retardadores de agua y químicos que se utilizarán en conjunto en caso de una ruptura de contención. Los extintores portátiles deben estar disponibles en todo momento. La cámara de contención 060-Alfa-001 es una cámara de contención circular diseñada para contener a SCP-060-Alfa durante las pruebas. Esta cámara está hecha de hormigón con un revestimiento de asbesto de 0.2 metros de espesor con una serie de chimeneas para permitir la ventilación del calor durante la contención. Las paredes están equipadas con 24 proyectores de CO2 espaciados uniformemente en ángulos de 45 grados a lo largo de las paredes, los cuales se activarán en presencia de temperaturas superiores a 200 grados Celsius. Un kilogramo de material SCP-060 debe mantenerse dentro de la cámara de contención 060-Alfa-001 para ser quemado en caso de una ruptura de contención. SCP-060 es un bosque rodeado de 17 robles blancos. La arboleda se extiende a lo largo de aproximadamente 8 acres en el noreste rural de Minnesota. Una casa fue demolida durante la construcción del sitio satélite 660-060, después de que el personal de la fundación investigara minuciosamente en búsqueda de información sobre SCP-060. Cuando SCP-060 se quema, produce una entidad designada de ahora en adelante como SCP-060-Alfa. SCP-060-Alfa parece ser un esqueleto humano adulto animado que mide aproximadamente 2,3 metros de altura y está rodeado de brillantes llamas blancas. SCP-060-Alfa arda inicialmente a una temperatura de aproximadamente 1,500 grados Celsius e intentará causar daño de cualquier forma posible cuando esté activo. Quemar tan solo 20 gramos de SCP-060 hará que aparezca SCP-060-Alfa. Únicamente aparece un SCP-060-Alfa al instante. SCP-060-Alfa es extremadamente peligroso, ya que ha demostrado ser hostil y relativamente inteligente. Parece ser una entidad única y recurrente que parece familiarizarse más a medida que pasa el tiempo ante el diseño del sitio satélite 660-060. Cuando se le dé la oportunidad, se arrojará corporalmente contra materiales inflamables en un esfuerzo por causar daños y atacará al personal enfocado en el agarre y el estrangulamiento. Además, ha demostrado ser capaz de correr a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en ráfagas cortas y saltar aproximadamente 5 metros desde un inicio en carrera. Debido a las temperaturas extremas producidas por SCP-060-Alfa durante las etapas iniciales de manifestación, junto con sus capacidades físicas, es capaz de causar grandes incendios incontrolados y daños materiales en general si no se controla. Si SCP-060-Alfa se introduce en un volumen lo suficientemente alto de agua u otro material retardante incendiario durante un corto periodo de tiempo, comenzará a debilitarse hasta el punto de colapsar en polvo. El colapso ocurrirá repentinamente y sin advertencia. SCP-060-Alfa continuará representando una amenaza hasta su colapso. El volumen del material supresor requerido para someter a SCP-060-Alfa es puntualmente menor de lo que se esperaría para apagar una fuente de calor de su intensidad, con volúmenes de aproximadamente 500 litros. Las áreas quemadas por SCP-060-Alfa comenzarán a producir ejemplares jóvenes de SCP-060 durante las siguientes 4 a 6 semanas. Habrá una ola de crecimiento de árboles jóvenes. Dichos árboles jóvenes se arrancarán fácilmente y deberán ser llevados a las cámaras de contención de SCP-060. La propiedad que contiene a SCP-060 era la zona de una casa aislada y quemada tras ser adquirida por la fundación. Según fuentes civiles, el dueño anterior de la casa era Jonathan Correll, quien se dice que era un hombre excéntrico y algo solitario, con tendencia a la amargura y al nihilismo. El señor Correll fue reportado como desaparecido a fines de 1996, varios meses después de haber cortado repentinamente los vínculos con familiares y amigos. La última persona que tuvo contacto con Jonathan Correll fue su hermano Christopher, a través de una llamada telefónica. Según su hermano, Correll había desarrollado un interés en el estudio del ocultismo de la era victoriana. Además, informó que Jonathan Correll parecía normal hasta aquella llamada telefónica, momento en el que le dijo a Christopher que nunca más lo contactara. Más adelante, durante ese mismo año, un cartero visitó la casa para entregar un aviso de ejecución hipotecaria y la encontró quemada. El examen mostró que el fuego comenzó en la sala de estar en las inmediaciones de la chimenea. Se asume que SCP-060-Alpha se manifestó dentro de la casa, mientras Correll quemaba a SCP-060 en la chimenea. Considerando la naturaleza de SCP-060-Alpha, aún se desconoce por qué la casa no fue completamente destruida durante esa supuesta manifestación. Actualmente, se desconoce el paradero de Jonathan Correll y si está vivo o muerto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy La Dama de Blanco.